Vamos a comunicarnos ahora con nuestro compañero Martín Málaga y una nueva forma que se está haciendo para poder verificar que las personas cumplan con las restricciones. Adelante Martín. Decimado vecino, póngase la mascarilla, respete el distanciamiento social. Muchas gracias. Adelante Martín. De este dron. Hola, hola. Sí. Sí, lo que estamos viendo ahorita es un dron aquí en el malecón de San Isidro. Uno de los cinco drones que se han adquirido. Correcto. Por ejemplo, el dron ha captado una pareja, uno de ellos no usaba bien la mascarilla. Lo que hace básicamente es alertar justamente a la persona para que pueda usar bien la mascarilla, que mantenga el distanciamiento social, pero también tiene otros objetivos. Estamos con el alcalde Augusto Cáceres para que nos cuente un poco sobre estos drones, que son cinco en total, que van a hacer este recorrido por esta zona. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, nosotros en la Municipalidad de San Isidro hemos adquirido cinco drones de alta tecnología que están especialmente dedicados para nuestra seguridad ciudadana. Y hablando de seguridad ciudadana, también incluye, pues, el cumplimiento de las normas ahora en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, estos drones cuentan con altavoz. También cuentan con luz para poder utilizarlos en la noche, a poder hacer la vigilancia y la prevención. Vuelan a 72 kilómetros por hora, tienen una cámara muy poderosa de 12 megapíxeles. Y esto es alta tecnología al servicio de los ciudadanos. Y esta es la idea para poderlos utilizar en todos los espacios públicos, los parques, y en este caso que estamos en el malecón de San Isidro, para que todos lo puedan disfrutar adecuadamente con mucha responsabilidad. Este malecón, precisamente, durante los fines de semana, nos dicen que mucha gente llega para hacer deporte, especialmente en las mañanas. ¿Cómo van a usarse aquí los drones? Sí, nosotros tenemos este, nuestro malecón Bernal, que es de 800 metros de largo, y conecta nuestro límite con Madalena, pasando por el Parque Bicentenario, hacia el puente con Miraflores. Entonces, es un malecón muy concurrido, como ustedes lo pueden ver, lo utilizan mucho los ciclistas y también aquellas personas que quieren salir a hacer esparcimiento en estos tiempos. Entonces, estos drones van a estar vigilando, como pueden tener gran altura y tienen una cámara muy potente, van a estar vigilando para que podamos nosotros estar alertas. Tenemos un módulo de videovigilancia muy cerca, que acabamos de inaugurar, con cámaras que están, estas cámaras están conectadas a ese módulo, la cámara del drone, y nos permiten, no solamente alertar, sino también tener una acción rápida de nuestros serenos, acompañados por la Policía Nacional del Perú. ¿Y empiezan a trabajar desde hoy? Porque ya vimos una primera acción. Había una pareja de personas de la tercera edad, prácticamente, que estaban muy cerca al malecón, y ya los hicieron salir. Sí, claro. Nosotros ya hoy día los estamos poniendo en funcionamiento, para que cumplan ya todo un programa y un protocolo de trabajo, que está ya diseñado para tal fin. Federico, Verónica, ¿alguna consulta para el alcalde? Sí, claro. Buenos días. ¿Y qué se ha previsto en caso de que una persona advertida no haga caso a la sugerencia, a la indicación del parlante del drone? Sí. Si una persona no nos hace caso, por eso es que tenemos los módulos de videovigilancia, y estos módulos que están conectados a esta cámara, que están muy cerca, alertan al personal del serenazgo, que también está muy cerca, porque nosotros tenemos todas estas zonas con vigilancia, tanto de serenazgo como por la policía, e inmediatamente se acercan para intervenir a estas personas y hacerlas que respetan las normas. Muy bien. Entonces, simplemente el drone está ayudando a acercarse un poco más, digamos, a los vecinos, a las personas, ¿no? Entiendo porque ahí hay siempre un riesgo, ¿no? Correcto. Son más ojos, ¿no? Son más ojos los que van a estar rondando y cuidando justamente una zona, como vemos, bastante concurrida, y donde a veces, pues, el tema de estar haciendo deporte genera de que uno se baje un poco la mascarilla. Claro. No está de más una prevención. No, sí, claro. Nosotros estamos tratando de, en este caso específico, colaborar con nuestros vecinos y todos aquellos que nos visitan para que se cumplan las tres medicinas que son preventivas para el coronavirus, las que han demostrado ser altamente efectivas, sumamente efectivas. El lavado de manos permanente y el distanciamiento social. Estas tres medicinas nos ayudan mucho para que no tengamos contratiempos con la infección de este coronavirus. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, alcalde.